Con el desafío de lograr que las comunicaciones tradicionales estuvieran al día con la revolución digital que afronta el país actualmente, el trabajo en conjunto del sector TIC fue la constante para modernizar sus servicios en materia de televisión, radio y postales. Es así como se adelantó esta transformación. La migración de contenidos de los canales de televisión pública, de tecnología Standard Definition, SD, a High Definition, HD, dio inicio a la revolución de la industria audiovisual. El 100% de las producciones hoy en día son realizadas para emisión y transmisión en HD a través de estaciones de televisión digital terrestre. Desarrollamos y diseñamos la plataforma Over the Top del Estado, garantizando la entrega de contenido público gratuito. En 2017 diseñamos y produjimos cuatro series originales de RTBC Play y elaboramos el prediseño de cinco series para el año 2018. Señal Memoria implementó su estrategia de apropiación TIC, mediante la cual se digitalizó y salvaguardó el archivo histórico de la radio, donde se cierra esta etapa del gobierno, con un avance del 40% y el 70% de los contenidos de la televisión pública nacional. También se realizó la transmisión de eventos de importancia para el país, tales como la visita apostólica del Papa Francisco, el cubrimiento de las elecciones, la transmisión del Premio Nobel de Paz 2016 y los grandes hitos del proceso de paz, entre otros. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, desde el momento de su creación en el año 2012 hasta este momento, hasta el mes de julio del 2018, se han asignado a los operadores públicos más de 1.1 billón de pesos para hacer contenidos, para hacer contenido regional, para que las personas efectivamente se vean representadas en su región. Por su parte, la Agencia Nacional del Espectro, ANI, realizó los estudios que permitieron la implementación de la televisión digital terrestre. Para optimizar el uso del espectro, se financió la instalación de 67 estaciones de alta potencia, TDT, de las cuales 42 ya están en funcionamiento, logrando una cobertura del 87,7% de la población del país. Finalmente, se entregaron más de 45.000 decodificadores para los televisores que no tenían la nueva tecnología. MINTIC también otorgó la concesión de los espacios para el Canal Nacional de Operación Pública de Canal 1 y realizó los estudios que permitieron la prórroga de los canales Caracol y RCN hasta el año 2029, los cuales representaron ingresos al país superiores a 128.000 millones de pesos. Hemos fortalecido la radiodifusión sonora pública en Colombia. Desde 2010, hemos invertido más de 82.000 millones de pesos en la operación, recuperación y expansión de la red de RTBC en el país, así como también en la creación de contenidos radiales, de contenidos digitales y en general en la promoción de la radio pública nacional. En materia postal, se fortaleció el Servicio Postal Universal, SPU, con una inversión de 123.000 millones de pesos, con lo que logramos una cobertura del 98,9% en cabeceras municipales, con un tráfico postal promedio de 1.703.992 envíos mensuales. Uno de los logros más importantes es que actualizamos el Plan Integral para el Desarrollo del Sector Postal, que originalmente había sido construido en 2006, y lo adecuamos a la nueva realidad de la economía digital. Con eso, contamos con una hoja de ruta para el desarrollo del sector en los próximos 10 años. Adoptamos una nueva política de vigilancia y control con enfoque preventivo y autorregulatorio, logrando hacer más eficiente el cumplimiento de las obligaciones y el recaudo de las contraprestaciones de los operadores del sector. La implementación de esta política pública hoy permite presentar óptimos resultados. Luego de ocho jornadas regionales, se destaca el trabajo articulado entre MINTIC y los prestadores de servicios de radiodifusión sonora, comunicaciones y servicios postales, logrando atender de manera personalizada a 1.550 de ellos, quienes suscribieron 154 acuerdos de mejora y presentaron 452 garantías que amparan la contraprestación económica. Es así como el Plan Vive Digital para la Gente ha trabajado arduamente en estos ocho años, dinamizando los medios tradicionales para hacerlos más cercanos a los ciudadanos, aportando de esta manera al desarrollo de un sector que conduce a Colombia hacia la economía digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!